Hola, soy Marisa y hoy vamos a hacer una receta nueva con nuestra Thermomix. Vamos a hacer unos guisantes guisados, cocina manual. Por lo tanto, ya sabréis que al final del vídeo pondremos los ingredientes y la preparación. Bien, pues para hacer esta receta necesitamos 120 gramos de cebolla cortada en trozos. Yo tengo más. He partido una cebolla entera y como me sobraban dos trozos así de grandes, pues yo se los he metido. Ya sabéis que no hay ningún problema en añadir un poco más de ingredientes en nuestra Thermomix. Lo único que tenemos que tener cuidado con los pesos y las medidas exactas es en las pastas, en las masas, repostería, panes, o sea, todo lo que son masas, tenemos que tener las medidas exactas. Bien, necesitamos también 35 gramos de aceite, nosotros vamos a poner 25. Necesitamos también una cucharadita de harina, necesitamos 90 gramos de jamón serrano. Lo mismo, los paquetitos estos que venden en el supermercado, porque no tenía jamón para picar en la Thermomix, tenía un paquete empezado y otro entero. Entonces, como con el empezado no me llegaba, he puesto el entero y el empezado. Hay más de 90 gramos, no pasa nada. Bien, tenemos también 50 gramos de vino blanco, 80 gramos de tomate frito, un poquito de pimentón dulce, pimienta, sal, 300 gramos de patatas cortadas en trocitos pequeños y 600 gramos de guisantes congelados, necesitamos también 400 gramos de agua, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar, empezamos poniendo la cebolla y el aceite, el aceite hemos dicho que íbamos a poner 25 gramos. Vale, y lo que vamos a hacer va a ser picar, vamos a la pantalla principal, durante 2 segundos a velocidad 5. Picamos la cebolla. Bien, y ahora lo que vamos a hacer va a ser sofreír, vamos a sofreír la cebolla. Vamos a sofreír 6 minutos, temperatura o aroma, velocidad, cuchara. Sofreímos la cebolla. Bien, pues ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer va a ser echar la harina. Es una cucharada de harina de trigo, ¿vale? Echamos la harina y echamos el jamón al todo. Muy bien, y programamos otra vez. Un minuto. Temperatura, va a aroma. Quitamos el cubilete para evaporar el vino. Y el giro inverso, velocidad, 1. El giro inverso es para que no se nos pique el jamón, ¿vale? Bien, pues ya lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer va a ser echar el tomate. Vamos a buscar la báscula y pesamos 80 gramos de tomate. Echamos un poquito de pimentón y programamos. Dos minutos, volvemos a la pantalla principal. Dos minutos. Temperatura, aroma. Giro inverso, velocidad, 1. ¿Vale? Vamos a rehojar todo. Bien, pues ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es poner la mariposa. Ya sabéis que la mariposa la ponemos en las cuchillas, giramos un poco haciendo tope, tiramos hacia arriba. Si no se sale es porque está bien puesta. Y vamos a poner los guisantes. 600 gramos de guisantes congelados. A ver que los perdemos. Pesarlos poco a poco porque si no se me escapa. Así, 600 gramos de guisantes congelados. Ponemos 300 gramos de patatas, ya os he dicho, cortadas en trocitos pequeñitos. Así, 300 gramos de patatas. Y vamos a poner 4 minutos. Temperatura, aroma. Giro inverso y velocidad cuchara. Vamos a darle una vueltita a los que se han tenido las patatas. Bien, pues ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es el añadir la sal. Una cucharadita de sal. Un polvorín de pimienta. Y ahora buscamos la báscula. Ponemos 400 gramos de agua. Bien. Volvemos a tapar. Pantalla principal. 20 minutos. 100 grados. Giro inverso. Y velocidad cuchara. Vamos a terminar de hacer nuestros pisaltitos. Bien, pues ya está. Ya la tenemos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dejarla reposar unos minutos y servir. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a quitar la mariposa. Y vamos a servir para que veáis qué pintaca que tiene. A ver. Aquí los veis mejor. ¿Veis? Así. Bueno, pues ya habéis visto. Mirad. Qué prontito, qué rápido se preparan unos guisantes guisados con nuestra Thermomix. Bien, recordaros que subimos un vídeo nuevo al canal cada día. Que os suscribáis, le deis me gusta. Y que en comentarios podéis dejar cualquier cosa que se os ocurra. Ideas, consejos, sugerencias, recetas. Si queréis ver alguna que os apetece. Si habéis hecho y queréis comentar qué os ha parecido. No sé, lo que se os ocurra, ¿vale? Chao. Un saludo. Un saludo.